tan tonta por haberte dejado ir. Hubiéramos sido tan felices juntos. Sí, mamá. Ya sea que te incomoda que te hable así, pero eres el único en quien puedo confiar. ¿Y tú no eres el hijo de mi hermana? No, no puede ser. No puede ser cierto. No puedo creerlo. Me resisto a creerlo. Lo he jurado por Dios, por la salvación de mi alma, en mi lecho de muerte. Fuiste tú el asesino. ¿Tú? ¿Tú mi hermano? ¿Tú mataste a mi marido? He pasado toda una vida de arrepentimiento por el error de un momento. Y aunque no fui castigado por la ley, lo he pagado. Lo he pagado muy caro. Valeria, tal vez si hubiera aceptado mi culpa, hubiera sufrido menos, pero Soledad se acusó por salvarme. y además de esos terribles años en la cárcel, injustamente has sido una víctima de tu odio porque ella es inocente, es inocente. Suponiendo que estuviera dispuesta a aceptarlo, ¿por qué mataste a José Fernando? ¿Por qué? No había un motivo, una causa. Soledad, ya era mi esposa. Estábamos casados al secreto. Y él, tu marido, quiso abusar de ella. No, no es cierto. ¡Mientes! Sé que me resulta difícil aceptar que fuera capaz de algo semejante. Tú siempre lo tuviste por un hombre íntegro, intachable. Siento tener que destruir su imagen porque en realidad no era así. Ante tus ojos aparentaba una cosa, pero a tus espaldas... ¡Cállate! No, esta es la hora de la verdad. Es preciso que te des cuenta hasta donde te has equivocado. A pesar de ser yo el asesino, Soledad se echó la culpa. Fue condenada a 25 años de cárcel. Pero a ti no te bastó aquella condena. La perseguiste. Has tratado de hacerle el mayor daño posible. No solo a ella, sino que también te has ensañado con alguien que es doblemente inocente. Mi hija Rosalinda. No creo, no creo nunca.